Muy buenas tardes, señoras y señores, sean todos bienvenidos al campo de batalla de calle 7, Panamá. Hoy iniciamos con nominaciones pendientes. Ambos equipos tienen una nominación a su favor. Y vamos a conocer quiénes serán los competidores o competidoras que recibirán la camiseta negra. El equipo amarillo tiene una victoria, Daniel. El equipo rojo también. Así que vamos inmediatamente con las nominaciones. Señoras y señores, y la nominación por parte del equipo Escarlata. Primero empezamos con los amarillos porque será una nominación propia para el equipo amarillo. Así que cada uno de ellos va a tener que venir a votar acá. Esta nominación es a favor de los Escarlata. Recordar que los nominados hasta el momento son Dimas, Gustavo, Zori tiene inmunidad. Así que Dikele, su voto, ¿para quién será? Me autonomino. Esta Dikele. No te pegas mucho, ya me he gozado. Claudia. Tapasco, venga. Tapasco. Esto es de una vez. Como que no se acostumbran a verla con el uniforme normal, Claudia. Ella cree que porque ganar un duelo es más rápida. Ya vamos a tirar a Claudia pues para ver si de pronto. Claudia, no comiences. Sin ritmo, acabando de llegar. Mira lo que pasó. Ahora imagínate que tú dices que yo no compito, que tengo que ganar un duelo. ¿Quién dijo que ganando un duelo te hacía mejor? Me estás tirando duro. Pero mira, vamos a esperar a ver qué pasa. Así que lastimosamente estás amenazada, entonces no puedo votar por ti, no te la puedo devolver. Pero tranquila que nos vamos a encontrar. Así que en juego largo hay tres quites. Entonces, yo ya he ido tres veces que la tercera no fue, entonces voy a nominar a... ¿Y cuándo vas a comenzar a ayudar al equipo a ganar? Es que yo no necesito demostrarle aquí nada a nadie, ni a usted, ni al equipo. Pero nosotros necesitamos que tú nos ayudes a ganar, si no eres inservible en competencia para nosotros. Pero por lo menos yo no esquivo las pruebas en las que no me va bien. Tú te haces a un lado y te da miedo competir cuando no te va bien. Yo le doy a la persona que puede ser lo mejor que yo para que mi equipo gane. Mira, ni siendo mejor y acabando de llegar sin competir, como dices, te mandé amenazado, Niki. Y te estás metiendo conmigo. Ay, Claudia, tú no me mandaste ningún amenazado. Ni que haces de primera. Paola, te gano con menos temporadas. Es que aquí no estamos hablando de los rojos. Ok, pero yo te estoy diciendo que tú no me mandaste ningún amenazado. De ti y de mí. Ok, pero tú no me mandaste ningún amenazado. Yo estaba mal en ese día. Ponme una prueba de agilidad para ver cómo te saco dos vueltas. Yo te digo, ya yo estoy cansada de que me estés menospreciando y hablando lo que no tienes que hablar. Sí, sin ritmo, acabando de llegar, estás donde estás. Entonces, imagínate cuando realmente conozca a la Claudia Tapasco que le falta por conocer. Así que más bien no abre la boca, quédese callada y compita porque como usted es la mejor, entonces más bien hágale y siga haciendo su trabajo. No se fije en mí. ¿Cómo estás, Claudia? Edith Kellis. Segundo voto para Edith Kellis. Autonomino. Autonomino a Marlene. La pasarela. Nikki, no vale nada. Amarela, Nikki, no vale nada. Tú estés quieta. Claudia, tú estés quieta también. Buenos días, mamacita. Autonomino también. Gustavo. ¿Qué piensa Gustavo de todo esto entre Claudia y Nikki? Mucha habladera, mucha habladera. Tienes que empezar a competir más. Las dos. Voy a votar por Brian. Sorry. Eddie Kellis. Erwin. Brian. A Brian. A ver qué trae ese campeoncito de mentira. Oh. No vale nada. Ey, Kevin, Claudio, Gustavo, ponganse en serio, no me nominen a mí. Ok. La situación está interesante porque Eddie Kellis tiene tres votos y Brian tiene dos votos. Si Brian se autonomina y no es que yo esté dando ideas, me tocaría al equipo rojo escoger cuál de estos dos tendría que enfrentarse a sus nominados o a sus nominadas. Pero ya es decisión de Brian. Yo lo suelto nada más porque me pareciera interesante que fuera así. Lo siento, no lo sé. Bueno, a quien no le gustó, lo siento. Tengo micrófono, puedo hablar. Brian. Ey, Kevin, es verdad, piensa en ti, hermano. Ya te he sacado tres veces de tapa verde, bro. Utiliza la cabeza, piensa en ti, en el futuro. Es que yo estoy pensando en mí justamente. Si tú eres el mejor, supuestamente, entonces voy contra ti, ¿no? Supuestamente no, yo soy el mejor, bro. ¿Eres el mejor? Claro, hermano. Bueno, demuéstralo, pues. Porque el único que no asume que eso fue regalador es tú. Sí, pero sí campeón. Pabé. O Golín. Qué aburrido Brian. No escuchó nada de lo que yo dije. De esta manera, Eddie Kellis es la nominada por parte del equipo amarillo, señoras y señores. Así que se preparan las chicas porque tienen a un duro rival en esa competencia de nominación. Ahora vamos con la nominación propia también, esta vez para el equipo rojo. Adelante. Adelante. Sean Modelo. Modelo recibe un voto. A ver, Sol. Modelo. Segundo voto para el señor Modelo. Mónica. Autonomino. Autonomina. Mónica Lee. Y a ver, Dimas. Buenas tardes, Panamá. ¡Ajame! Ella Modelo. Otro voto más para Modelo. Ros. Buenas tardes, Panamá. Me autonomino. Se autonomina, Ros. Me autonomino. También. Oh, Paola también se autonomina. A ver, Fanet. Ya. Modelo recibe su cuarto voto. Nelson. El señor Modelo. Se empieza a despegar Modelo en la nominación. A ver, Juan, si tiene que decir algo. Juan, ven acá. Marca Meña. Dale tú quieres ir, loco. Dale tú mismo. Yo mismo, pues. Me autonomino, mi mismito. De mi mismito pa' mi mismito. Bueno, no hay nada que hacer. Ya Modelo es el nominado de el día. Y bueno, con esto nos vamos con el Doku. Así que vamos preparándonos para la primera competencia después de ver el Doku. Y con esta campanada, el equipo ganador de la tarde es el equipo amarillo. Todo, todo. Entonces, ¿cuál es mi? ¿Cuál es mi pensado? ¿Cuál es mi pensado? Mira, perdimos una reflexión para todo el equipo. Y que no, son cosas que pasan. Así es, esto es una prueba que no nos favorecía. ¿Cómo vamos a exigir? ¿Cómo vamos a exigir? ¿Cómo vamos a decir, hey, sigan, 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 si nadie da la cara por el equipo? Cosas que pasan, probamos una técnica que, bueno, realmente, pues no nos salió igual que en las prácticas. Yo le he demostrado a todos ustedes que hasta adivinan hasta dónde vamos, hasta el final. Pero llega un momento donde también uno se cansa. Bueno, están peleando, yo no sé qué está pasando. Esto siempre pasa cuando los barremos. Los barremos tres veces a la semana, tres veces a la semana peleando. Parece que los amarillos no ganamos y nos con barrida. ¡Qué belleza! La alegría de ellos le dura esto. Fiebre, gracias a Dios, ya volvió su capi. Y si aquí vamos a perder alguna competencia o algún día, lo vamos a perder con actitud. Salsa de tomate, Adola, vendo la salsa de tomate. ¿Tú quieres? Yo quiero salsa de tomate. ¡Vaya la vida, Sori! Salsa de tomate es lo que está vendiendo ella en el campo de batalla. Pero lo cierto es que ninguno de los dos equipos se van a dejar el día de hoy. Tenemos tres competencias candelas preparadas para ustedes. Arrancamos con la primera válida por 100 puntos en pareja. Tienen que equilibrar una llanta avanzando desde el principio del circuito. Pasando por todos los obstáculos, pasando por encima del burro, por el medio del andamio. Equilibrando la llanta. Y pueden colocar la llanta encima del cubo. Pero atención, ellos no pueden tocar la llanta en ningún momento, exceptuando en el momento que la tabla toca el cubo. En ese punto ya ellos pueden tocar la llanta con la mano. En el resto del circuito no pueden tocar la llanta con la mano. Toman el pañuelo y regresan nuevamente por el circuito de la misma manera, lo más rápido posible. Y si se cae la llanta, la pueden levantar en la misma posición donde quedaron. ¿Estamos todos claros? ¿Los competidores preparados? Esta prueba se llama... ¡Pareja equilibrada! ¡Suéltala! DJ Brrrras. ¡Ay! ¡Derecha, izquierda, atrás y coja! ¡Derecha, izquierda, atrás y coja! ¡Derecha, izquierda, atrás y coja! ¡Izquierda, derecha, atrás y coja! ¡Coca! ¡Ay! ¡Ten! ¡Ajá! ¡Cole! ¡Lleva! ¡Que trae! ¡Que coja! ¡Que lleve! ¡Que traiga! ¡Que un ah ah! ¡Tres, dos, uno! ¡Cole siete! ¡Arranca de esta manera, señoras y señores! ¡La primera competencia de la tarde! ¡Son 100 puntos! ¡Los que están en juego en este primer enfrentamiento! ¡Enfrentamiento en parejas! ¡En donde en el carril rojo está Modelo junto a Fanet! ¡Y en el carril amarillo está Marlet junto a Kevin! ¡Avanzando, balanceando la llanta! ¡Utilizando el tablón! ¡Han tenido algunas dificultades de los escarlatas! ¡Pero se han logrado recuperar muy rápida la pareja! ¡Que de hecho saca un pasito adelante frente a la pareja amarilla! ¡Viene la campanada! ¡Primera! ¡Para el equipo rojo la oportunidad es para Dimas junto a Monica Lee! ¡Esperan el punto de partida! ¡Ryan junto a Eddie Kellys! ¡Avanzando a toda velocidad! ¡Una prueba rápida! ¡En donde los competidores están demostrando la capacidad de balance que pueden tener a lo largo de este recorrido! ¡El equipo rojo toma la iniciativa! ¡Se va adelante! ¡Amplía la ventaja en manos de Dimas con Monica! ¡Mientras que Eddie Kellys y Brian vienen tratando de recortar! ¡Metiéndole piques de velocidad! ¡Pero lo complicado es que la llanta se tiene que mantener arriba del tablón! ¡Oh! ¡Por acá el equipo rojo pierde segundos valiosos! ¡Porque al momento de dar la campanada a la llanta no estaba estable! ¡Se fue abajo! ¡Tuvieron que devolverse! ¡Y ahora la competencia se vuelve emparejar! ¡Paola junto a Moya Zori! ¡Junto al capitán amarillo con Colin! ¡Avanzando ambas parejas en este primer enfrentamiento del día! ¡Un minuto y medio transcurrido! ¡Ahora el equipo amarillo trata de acercarse! ¡De hecho esto está parejo totalmente! ¡Vamos a ver quién logra dar primero la campanada! ¡Concentración total! ¡Para que esa llanta no le juegue malas jugadas! ¡Malas pasadas a los competidores! ¡Parece que lo tiene la pareja amarilla! ¡Coccoli y Zori a punto de dar la campanada! ¡Se aseguran de colocarle ya de buena manera la campanada! ¡Válida la oportunidad! ¡Es para la pareja DuBrasil! Nick junto a Gustavo y la campanada se pusieron nerviosos porque ahora Sol y Juan tienen la oportunidad por parte del equipo rojo de avanzar a toda velocidad en este enfrentamiento que está empatado. Tres campanadas rojas, tres campanadas también amarillas sorteando cada uno de los obstáculos acá en el campo de batalla. ¡Nuevamente se empareja esto! ¡Ahora atravesando el último burro para colocar la llanta! ¡Lo hace bien la pareja Escarlata! ¡Parece que lo tiene dominado Sol junto Juan! ¡Campanada apresurada por parte de los Escarlatas! ¡Y ahora la ventaja es para el equipo amarillo! ¡Alfredo en manos de Marlene junto a Kevin! ¡Así es Marco! ¡La competencia está empatada! ¡Pero sigue avanzando el equipo amarillo con la ventaja en este momento! ¡Marlene y Kevin! ¡Superman! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi cae la llanta! ¡Pero logran estabilizarla nuevamente los competidores del equipo amarillo! ¡Avanzan hacia la campana! ¡Parece que el equipo rojo ahora está pasando al primer lugar! ¡Tocan la campana para darle la oportunidad! ¡El equipo rojo sale con ventaja de 1 a 2 segundos! ¡El señor Dimas y la señorita Mónica Lee! ¡Qué causalidad que del otro lado también está la otra chinita más linda del campo de batalla! ¡Ey Kelis junto a Brian! ¡Parejas equilibradas se llama este duelo de competencia en equipos! Dimas y Mónica Lee llegando entonces a la etapa final colocan la tabla en la posición para darle la oportunidad a Paola Viale y a Moya que avanzan! Paola y Moya pasan el burro, lo hacen con mucha precaución cambian la posición de la tabla para poder avanzar más cómodos a través del andamio llegan a la última etapa ¡Coccoli y Zori también llegan! ¡Toman el pañuelo! ¡Se empata la competencia! ¡Están prácticamente uno al lado del otro! ¡Pero nuevamente toma la ventaja el equipo rojo! ¡Esto puede estar para cualquiera! ¡Cualquiera de los dos equipos podría ganar esta prueba! ¡Allí casi se cae la llanta de Coco! ¡Hacen la pausa para poder hacer el ajuste y continúan avanzando los competidores! ¡Moya y Paola Viale dan la campanada! ¡Sale Juan y Sol atacan el circuito! ¡Avanzan muy rápido los competidores! ¡También Miki y el señor Gustavo lo están haciendo! ¡Me parece que estas son las parejas más rápidas que he visto hasta el momento! ¡Lo están haciendo de una manera impresionante! ¡Porque avanzar a esta velocidad con la llanta en equilibrio es bastante arriesgado! ¡Hay que tener muy buena técnica para poder hacerlo! ¡Se entiende muy bien las parejas que están en posición en este momento! ¡Pone la tabla en posición la señorita Sol y Juan! ¡Le dan la oportunidad a Jan Modelo y Fanet! ¡En parte del equipo rojo también avanzan rápido! ¡Uy! ¡Casi cae la llanta del equipo rojo! ¡Pero se recupera rápidamente! ¡Jan Modelo estabiliza en conjunto con Fanet! ¡Marlen y Kevin también avanzando muy rápido! ¡También son una pareja bastante rápida! ¡Me parece que mucho más rápido que la pasada anterior! ¡Por supuesto los competidores van haciendo los ajustes necesarios y se van adaptando a la prueba! ¡Daniel, la competencia está en empate! ¡5 minutos con 20 segundos ha transcurrido hasta el momento! ¡Y se mantiene esto tal y como empezó Daniel! ¡Así es! Una competencia cerrada donde probablemente esperaremos hasta el último minuto ¡A ver qué equipo logra ganar esa ventaja necesaria para sacar los primeros 100 puntos de la tarde de hoy! ¡Son risas, alegrías en los equipos hasta el momento porque todavía no ha pasado nada! ¡Todo cambia al final del día! ¡Cuando un equipo se ve perdiendo, entonces ahí empiezan a buscar culpables! ¡Empieza a haber lágrimas, empieza a haber molestias! ¡Pero por ahora, paz y tranquilidad, armonía! ¡Los equipos enfocados! ¡Jueves del maravilloso mundo de Pau! ¡Qué conoceremos de Pau! ¿Qué será de la vida de ella? ¿Cómo estará? ¡Ahí la vemos en pantalla avanzando! ¡Gumoya! ¡Se le lanzó un reto estos días! ¡Cae la llanta de Coco! ¡Los amarillos teniendo problemas en avanzar! ¡Ahora los escarlatas teniendo un poquito más de distancia a su favor! Sol y Juan siendo una pareja bastante rápida y dinámica hasta el momento y creo que esta es la ventaja más amplia que ha podido sacar el equipo rojo ¡Avanza Niki! Le mete velocidad, imprimen, arriesgan pero también cae la llanta Niki junto a Gustavo una pareja totalmente sudamericana ¡Una pareja de Brasil! ¡Como el ponche de DJ Raz! ¡Viene para acá Fanet! ¡Brasil! ¡Ahí está la pareja de los brasileiros! Haciendo el trabajo ya los escarlatas logran sacar una vuelta de ventaja ¡Modelo avanza con Fanet! ¡La llanta baila! ¡Sostienen la llanta para dejarla en su lugar para que entonces salgan Dimas y Monica Lee! ¡Kevin corriendo junto con la mamacita! ¡Problemas al final tuvo Modelo con su pareja para poder llegar y dar la campanada! ¡Ahí está el elfo! ¡El Dimas! ¡Junto a Monica! ¡Avanzan los competidores! ¡Marlen! ¡Uy! ¡Casi cae la llanta a los amarillos pero logran equilibrarla de muy buena forma! ¡Se mantiene todavía la diferencia de esa campanada! ¡Tiene que hacer algo rápido el equipo amarillo! ¡Si quiere volver a la competencia y los escarlatas seguir manteniendo la ventaja! ¡Nelson! ¿Por qué usted no va en esta prueba? ¡Vamos, vamos! ¡Porque ellos la practicaron y después mejor! ¿A usted no la practicó? ¡Sí la practiqué! ¡Claro que la practicó con la señorita Paola! ¡Pero Paola le fue mejor con Moya! ¡No creo eso! ¡Claro que sí! ¡Tengo mis dudas! ¡Mire esa sinergia! ¡Tengo mis dudas de que Paola practicó con Moya y le fue mejor a Paola con Moya y por eso lo sacaron! ¡Creo que por otros motivos más de peso que eso! ¡No! ¡Claro que no! ¡Paola! ¡Él le creyó! ¡Ahí vine yo! ¡No me entiendo con nadie aquí! ¡Ni aquí ni afuera del campo de batalla porque estás soltera Claudia! ¡No! ¡Yo no sé! ¡Pues yo intento con cada uno y no cuadro! ¡No me entiendo! ¡Descuadra! 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 ¡No! ¡No! ¡No ha logrado ejecutar de una manera fluida en esta prueba de balance! ¡No! 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 ¡Tiempo! ¡No! 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 ha pasado, Alfredo, con el equipo de Calle 7 de Softball? Bueno, Marco, tú sabes que el equipo de Calle 7 está haciendo estragos. Pablo, acérquese por acá, mi hermano. El juez Pablo nos tiene información importante por acá. ¿Cómo está, mi hermano? Buenas las pruebas hoy, mi brother. Excelente. A ver, cuéntenos cómo va el equipo de Softball de Calle 7, cómo le está yendo en el torneo, quién es el mejor jugador, quién es, no sé, el peor jugador de todos, que es el Revelación, el jugador que no se esperaba nada a él y lo está haciendo increíble. Bueno, la verdad que estamos haciendo la tarea en la directiva del equipo y ayer tuvimos sorpresas con uno de los participantes. El señor Chaka se fue de 3-3 hits. ¡Oh, el Chaka! Y no tenemos imágenes del Chaka ahí bateando. No hay imágenes del Chaka. La están buscando, ya la están buscando. A ver, ¿y cuál es el peor jugador? Porque se creía que iba a votar la de Honrón, pero qué va. Está malito, malito. Hay uno que se hace llamar Otani y ayer no le fue tan bien. ¿Y quién es ese Otani? Otani batea, lanza, un experto del béisbol y bueno, la verdad que a pesar de que nos ha comentado de que no es su deporte, pues se ha desenvuelto de buena manera, solamente que no le fue tan bien en el último juego. Otro de los de nuestros compañeros que no es malo, porque no quiero señalarlo como malo, creo que le falta práctica, es nuestro amigo Pollito. ¡Ay, a la vida! Ahí estamos viendo imágenes de Chaka, mirá. ¡Pacatán! ¡Bateoso de hit! ¡Qué batazo, hermano! ¡Qué nivel! O sea, nosotros estamos desperdiciando a ese gran jugador que puede representarnos a nivel internacional en Panamá en la selección de béisbol. ¿Usted se imagina, Pablo? Tengo otro comentario que hacer de eso, chavos, que me da un poco de risa. Invitamos a Chaka y a Pollito a jugar, pero parece que Pollito pensó que era fútbol y nuestro amigo Chaka pensó que era vaquebol, pero igual lo hicieron bien. Ah, usted lo hizo por el outfit, por la ropa que llevaron, se fueron con el outfit incorrecto. Oye, pero, ajá, ¿y cómo les está yendo la liga al equipo? Bueno, en verdad hemos estado haciendo juegos de práctica, viendo el equipo, el desempeño, viendo quién será, se gana su titularidad y, bueno, nos está yendo bien. La liga inicia la próxima semana y nos pueden ir a ver en el cuadro de la Contraloría aquí cerca de Pueblo Nuevo. Allí, ¿quién está en pantalla? ¡Pablo! El mismo Pablo, miren, qué batazo. Juros jugadores. ¡Qué nivel, bro! ¿Qué estamos haciendo aquí en Calle 7, hermano? Tenemos que armar un equipo de béisbol. Porque hay nivel en el equipo. A ver, el 2 arranca la liga. ¿Estoy en lo cierto? Correcto. El martes 2, 8 p.m. en el cuadro de la Contraloría estaremos enfrentándonos a otro de los equipos acá de la liga interna de México. Y, bueno, con las prácticas y demás, pues esperamos que nos vaya de la mejor forma. Bueno, ya saben, el Chasca está dando batacazo por allá también. Pablo, ya lo vieron ustedes en pantalla. Son buenos jugadores de softball. Podrían ser potenciales jugadores de béisbol también. Pero lo cierto es que Daniel tiene información importante por allá, mi hermano. ¡Pau! Así es, amigos, sean todos bienvenidos al maravilloso mundo de Pau. Mire, vengo con los colores adecuados en la tarde de hoy, Pau. Vengo así, con colores pasteles también. Usted viene con mucho brillo, muy bonita. Muchas gracias, Marco. Lo aprecio muchísimo. Sí, hoy andamos bling, bling. Hoy nos tiramos un flow bling, bling. Hoy sí lo que es abajo no está loqui. Hoy sí vine así. Sí, y llegó jueves. Muy bien, claro que sí, por supuesto. Entramos a este maravilloso mundo en donde todo vibra alto, donde todo es dulzura, colores y belleza. Y vamos primero con lo primero, precisamente, tenemos a su reportero, el señor Moya. Ah, no, no. Tenemos algo pendiente desde el último programa. Ya sé qué es. Porque ya tuvimos la oportunidad de hacer un room tour que no lo hice yo. Que no lo hizo usted, que lo hizo Niki. Pero ahora vamos a hacer a ver el otro room tour. Vamos a ver cómo ella lo presenta a mi cuarto. Ok, ok. Vamos a ver entonces el room tour del cuarto de Pau. Bueno, ya me dio un tiempito de arreglarme el cabello, ya estoy más cómoda. Ahora sí, vamos con el tour en el cuarto de Pau. Ella tiene un palo santo que le gusta limpiar. Así, voy a limpiar el ambiente que está pensado. Este es el cuarto de Pau. Es más grande que el mío, pero no me hace mucha diferencia, por lo menos a mí. Pero su cama sí es enorme. Caben como una, dos, tres, cuatro, Niki y media en la cama de Pau. Niki. ¿Qué hacen cuando tienen tiempo libre? Yo cocino cuando tengo tiempo libre o veo películas. Me encanta ver películas. Pau o entrena o está haciéndose un skin care o algo así. ¿Qué actividades hacen juntas? Chismosear. Echamos mucho cuento, hablamos mucho de un poquito de todo. Creo que es lo que más hacemos juntas. Este es su closet. Es enorme. Y no sé qué hay. No sé qué sorpresa nos podemos llevar porque la verdad yo no he abierto su closet. Está bien. Esta es su ropa de jean. Tiene una gaveta solo para eso, importante. Aquí vengo a sacar cosas cuando no tengo que usar yo. Es pijama. Este es algo que tiene Paola y yo no tengo. Yo duermo con una camisa súper larga. En el maravilloso mundo de Pau hay masilla. ¿Por qué? Porque ella vio un TikTok de dos parejas haciendo muñequitos de masilla y ella tiene mucha ilusión de hacer ese TikTok así que compró un pocotón de masilla. ¿Y que quién se levanta primero por la mañana? 100% Paola. Paola es una persona mañanera, full, y yo soy una persona nocturna. Mi cabeza funciona mejor a la noche y Pau funciona bien durante todo el día. Nosotras tenemos diferentes formas de organizarnos pero las dos somos muy organizadas. Pau se organiza con un tablero en su cuarto y yo tengo mi agendita en la que organizo todas mis cosas. El baño de Pau. Aquí vengo cuando se me acaban los productos de belleza este es como un armacenamiento. Ahora sí. Productos de skin care, belleza, perfumes, más productos. Ella es literalmente la chica de los productos. Ah, y toda linda. Compró todo para su baño en tonos azules. Azul. Y aquí, aquí tiene sus cosas para hacer contenido. Tiene su cámara, esta cámara es muy muy buena. Tiene sus cargadores. su control del aire. Ah, y un librito que dice cinco, five minute journey. ¿Cómo? Cinco minutos. Tu camino en cinco minutos. Algo así. Que me parece interesante. Ah, cuéntanos una mala costumbre que tiene Pau. Su cesto de ropa sucia lo lleva a su otra casa para que la nana se lo lave todo y después trae la ropa limpia. O sea, ella no ha lavado ni una sola ropa aquí en la casa. Todo se lo lleva para allá. Gracias a ustedes por venir cuando quieran y cuando terminemos de organizar bien la casa porque faltan nuestros toquecitos personales, lo que hace que la casa se sienta más como nosotras. Los invitamos de nuevo para que vean el nuevo decorado. Pero muy bien, ¿eh? Porque a pesar de que todavía están en ese proceso de adecuar la casa, todo está bien organizado. Me encanta que ambas son muy organizadas. Sí, total. Y soy la masía, de verdad. Tengo plastilina, tengo masía plastilina en mi cuarto. Es lo que más me llamó la atención que presentó Niki. Ah, amiga. Gracias. ¿Querías hablar? Sí, quería decir algo. Y solo no tiene más plastilina porque donde la fue a comprar se habían acabado. Si no, tendría más. Guau, pero ese TikTok necesita mucha pasilla. Es un TikTok de una guerra, de una guerra de quien hace la mejor caricatura de plastilina. Ok. De verdad, me hace mucha ilusión hacerlo y lo quiero hacer con Dimas, Niki y Moya. Como de una guerra de parejas. Y cuéntenos un poquito de ritual con el palo santo. Ah, sí, el palo santo. No, que eso, mira, lo hago por dos cosas. Uno, porque me gusta mucho el olor que dejo en mi cuarto y también, mira, me da mucha penita como confesar esto, pero normal. Yo creo mucho en las vibras y en las energías. Claro. Entonces, yo prendo el palo santo o con incienso y lo paso por todo mi cuarto y la dinámica es como que estar pensando en cosas lindas, así, como que mientras lo haces para llenar y limpiar tu cuarto también. Esto lo hago también cuando viene gente a la casa que no conocemos muy bien, su limpieza de palo santo. Cuando Sandra se fue a la olimpia, me decía, jajajaja, cuando la primera vez que yo vía pausando eso, porque, o sea, yo soy evangélica, entonces todo eso para mí es muy nuevo. La primera vez que ella hizo eso yo dije, ¿qué está pasando aquí? Ella pensaba que eso era brujería, o sea, nada que ver. Era nada, tú y yo en el cuarto iba y Paola dice que, no, que se siente como una vibra pesada, no sé, está pasando muchas cosas malas, las voy a limpiar el ambiente y yo me quedo así y ella está y yo, opa, ¿qué está pasando? Toda asustada, pero después me acostumbré y me di cuenta que así es la forma en la que ella encuentra de encontrar paz y alcanzar buenas energías. Yo tengo una forma diferente de hacerlo. tú puedes tener tu palo santo y también hacer tu orazoncita a las noches, pero, si mentalmente eso me hace sentir que todo está energéticamente limpio, yo estoy bien. Muy bien y aprovecharon para limpiar las energías de Sandra que le dejó ahí esa mala vibra que ella siempre tiene. No, Sandra tiene buenas energías. No, Sandra es bella. Y bueno, y sus javeteros también sorprendentes, todo está bien organizado y todos lados. El tablero también, la agenda de Nikki, muy bien. Digo, vamos empezando. Ajá. ¿Sabes? Eso es como cuando uno va iniciando a clases y tiene todos sus útiles, anota todas sus tareas, pone todo su nombre. Yo ya, para serles bien sinceros, yo ya reorganicé mi closet tres veces porque cuando estamos apuradas comienzas a tirar todo para cada lado y cuando llegas a la casa ves el desorden y yo por lo menos no logro dormirme si sé que mi closet está desordenado. Entonces es sacar todo y ordenar. Entonces es como que... No, la verdad nos vamos a mantener así cien por ciento porque no podemos, no podemos ver cosas tiradas. Y también cuando yo veo algo de Nikki, yo, Nikki, ey, o también con los pies sucios, a ella le encanta subir los pies sucios al sillón y el sillón es blanco. Yo, Nikki los pies. Nikki los pies. Nikki los pies. Y ella vive descalza. Una niña de la favela. Oye. Oye, porque no sé. Tu pie es como 4x4. Mi 4x4 es un pie. Pero entonces yo lo subo y me dice está sucio y yo claro que no. Le muestro el pie negro. O esta, o me tira esta. Tiene que ponerla a lavar el sillón. Pero, pero, ¿qué les cuento? Hoy pasé por la casa, hoy vino la señora Flor a la casa que es... Una de mis nanas. Una de las nanas de Pau. Una de sus nanas, ¿o qué? Una de, exacto. ¿Cuántas nanas tiene? No, solo tengo dos. Dos, dos, dos. Ah, dos, ok, ok. Pero vino a ayudar porque nosotras decidimos una vez a la semana llamarla para que nos ayudara porque, de verdad, yo caminaba en mi casa y daba ya como asquito. El pie negro, lleno de cabello rojo. Y limpiamos. No sé qué será el cabello, pero estaba lleno de cabello rojo. Admiro el labor de la limpieza de un hogar. De verdad, hay que admirar porque estamos limpiando, estamos barriendo, estamos... Y no sabemos cómo, en verdad, no queda al cien. Necesitamos una ayuda. Es un trabajo diario. Y nosotras podemos hacerlo, pero quien lo sabe hacer, que son las señoras que de verdad lo saben hacer, lo hace mucho mejor porque nunca queda igual. Yo estoy segura que ahorita llegamos a casa y vamos a hacer de qué. Ah, 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 ah. Casita de la limpieza. No hables rico y todo. Sí, 100%. Bueno, un saludo a todas las ayudantes del hogar y también a las amas de casa que hacen esto a diario. Y bueno, continuamos más. Ya conocemos ambos cuartos, pero ahora vámonos con el reportaje con el reportero especial del maravilloso Mundo de Pau. Estamos hablando del señor Moya. ¿Qué nos tiene por ahí adelante? Una receta que no puede dejar Paula de aprenderse. Si ella quiere ser verdadera panameña, panameña, un sacocho. Como que todo, ¿no? Una lasaña para cuando yo quiera comer lasaña, me haga una. Huevos pericos con arepa. Fácil. Carlota de limón. Súper fácil. Solo necesita cuatro ingredientes. Leche ideal, leche condensada, cuatro limones. Ya. Ah, y galleta maría. Carlota de limón. Una receta brasileña. No sé si Nicky ya enseñó, tenía que ser la fechbada, bro. Fechbada. Fechbada. El frijol negro con varios tipos de carne de cerdo, carne de puerco, orejita de puerco. Ey, y con una naranja y hay un tipo de ensalada que no sé cómo se llama, pero, eh, Kovvi en portugués. Siento que Paola tiene que aprender a hacer un dulce con arcoiris. ¿Dulce con arcoiris? Sí, un dulce que tenga todos los colores del arcoiris para que esté en el maravilloso mundo de Paola. Bueno, me acaba de dar mucha hambre ver este reportaje. Paola, recomendaciones para que usted aprenda qué es lo que va a aprender primero de toda esta gran lista. La lasaña, 100% porque le dijo mi mejor amiga. ¿La lasaña? Y me dijo para que me cocine y ella cuántas veces no me ha cocinado. Me gustaría aprender una lasaña para Niki. Lore, espero que te guste. Su paladar es muy difícil de complacer, pero bueno, 100% la lasaña y el pastel porque se veía bonito. Bueno, entonces me puede invitar a mí también cuando la tenga lista y ya la tenga dominada porque a mí me gusta también comer así que no conozco su casa todavía. Ok, pero ese es otro tema. Vamos ahora con algo muy importante y es la carta de los fanáticos para que a ustedes les converse. Esta vez no, o sea, cambiamos la dinámica, no es una carta. Fue un mensaje que recibí por Instagram. Yo tengo un canal de difusión se llama en Instagram que se llama El Maravilloso Mundo de Pavo donde siempre estoy como que contando cositas, platicando con la gente que me sigue y así yo les pedí oigan, mándenme consejos, bombardénme de pedirme consejos y iba a escoger uno para el segmento de hoy. Bueno, vamos a verlo, a ver. Nos escribió Abraham, bueno, te escribió Abraham y dice Paulita Olis, ya que tienes ese invento de tu maravilloso mundo, te pido este consejo. ¿Qué debo hacer si algunos de mis compañeros me dicen que me rinda y que no voy a llegar a nada en la música? Yo tengo claro mis sueños y sé que tengo que perseguirlos, pero a veces esto afecta. ¿Qué tienes que decirle tú, Pau? Bueno, primordialmente, o sea, tener en mente que nadie, literalmente nadie más que tú puede terminar tu futuro y mucho menos limitar tus sueños. Entonces, bueno, ocupar los mensajes negativos de los demás como combustible, pues, y que no perdas tu enfoque y tu pasión por la música que es más lindo que hacer lo que te gusta. Y yo siento que aquí en Calle 7 lo vemos en todos los competidores, en cada uno. Lo de la perseverancia, la determinación, porque llegar al éxito no es fácil, no es nada fácil, es un camino lleno de obstáculos, pero tú tienes que aferrarte a tu pasión y siempre recordar por qué lo estás haciendo y es porque te gusta y te apasiona. Entonces, y lo más importante, también, rodearte de gente que te apoya, no de la gente que te está tirando esos comentarios negativos, porque hay gente con tus mismos sueños y con tus mismos, los hábitos que necesitas para llegar a tus sueños y por eso tu alrededor también es muy importante. Ahí está, muy bien Abraham, ya lo sabes y qué bonito también plasmar tu pasión por medio de la música. Haz arte Abraham, haz arte y que nadie te detenga. Exacto. Y bueno, ha llegado el momento de aprender el nuevo trend acá con Sori. Mira, mira. A ver, ¿cuál es el trend que va a prender la gente la tarde de hoy, Sori? Venimos con un trend tiquísimo. Me encanta. Tiquísimo. Sí. Vamos a verlo. Me encanta. Chica, venga. Bueno, hay quejas por parte de los competidores. Dicen que esto está complicado, que no se van a perder esto de una vez. Marco, pero no te puedes ir, Marco. Algo más fácil. No te puedes ir, Marco. Porque yo siempre me voy, yo siempre hago esto, cuando viene el trend, esto es lo que yo hago porque ustedes son los que tienen que aprendérselo. Bueno. Mónica Lee, vamos a comenzar. Ah, ah. Patada, patada, patada. Patada, patada, patada. Patada, patada, patada. Dos, tres. Un, dos, tres. Bien. Entonces hacemos patada, patada, patada. Va. Va. Dos, tres, cuatro. Una. Ajá, exacto, Dima. Fájate atención. Hacemos derecha, izquierda. Y no electrocutamos. Patada. No electrocutamos, pedito. Incendido figurado. Ah, oh, Eddie Kelly, tú sí sabes. Aplausos para Eddie Kelly. Sí. Qué observadora, amiga. Es que yo, yo. No, sí, tienes razón. Entonces, hacemos patada, patada, pa. Patada y después. Patada. Y electrocutamos. Dale pulorras. Patada. Sí. Sí, viste. La nota. Ok. La nota va mal, porque primero es patada, 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 ja, 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 ja. Tatada y después, ja, ja, ja. Ok. el conteo. Hacemos. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. No, 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 no. Un conteo, boom. Dentro. Ajá, pa, pa. Y después. Uno, dos. Después, vuelta. Vuelta. Ajá. Y después, vueltita, vueltita. Vuelta, vueltita, pa'lante. Por supuesto, clarísimo. Usted en casa ya tiene que estar bailando. Y entonces, hacemos pa'lante. De nuevo, lo electrocutamos y pa'lante. Dale, raspónmela, que estamos ready. Estamos ready. Súper ready. Está, está, ¿qué? La cara de Paola lo dice todo. Me quedé unos minutos atrás. Estoy en el pasado. Público, entiéndame. Vamos. Todos comentando, soy Paola. Dale. Soy Paola en la vida. para ver las personas ya está. Vamos. Vamos. Vuelta. adelante. Atrás. ¡Eh! ¡Eh! Contra trono pronóstico salió. Otra vez que me gustó. Otra vez que me gustó. Que me gustó. Muy bien. Muy bien. ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Sí! ¿Es el otro cutón, padrita? Sí, ese. Cada uno tiene su flow, muchachos. ¡Ay, ay, ay! ¡Vale por así de cero! ¡Bulo! ¡Vamos, muchachos! ¡Ahhh! ¡Este sí! ¡Este sí, muchachos! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Vamos! ¡Cinco, seis, siete, y! ¡Ay, ay! ¡Uh! ¡Ah, adiquísimo! ¡Eeeh! 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 ¡Otro! 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 ¡De esta manera nos despedimos del maravilloso Mundo de Pau! Así como Gustavo se despide de la coreografía también. ¡No lo quieren intentar! ¡Ja! ¡Ahí está! ¡Gracias, Sori! Este es el tren de la semana. ¡Vamos, vamos, vamos! Y si a ti te salió en casa, pues felicidades. ¡Ay! Porque no está nada fácil. ¡Mándanos tu video del tren! Etiqueta a la cuenta de Calle 7 de Panamá para ver cómo te salió. ¡Sí! ¡Y ahí está! ¡Nos vemos en el próximo episodio del Maravilloso Mundo de Pau! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás amigo! Te conviene. Muy bien. Súper 99 § que bueno en su 99 sucursales 49 49 49 49 49 49 super 49 con 99 sucursales bueno aún fui hoy patrona parece vienes de la oficina como siempre de meteora extra para pagar la semana santa tal cual y eso sólo pagamos la semana pasada esa hija para de carnaval y todo ahí pagaste carnaval de navidad semana santa año nuevo día no odio a la madre no se paga pagaste por ahí un permisito ahí que quieras pedir no tengo permiso no tienes horas tampoco tengo test para que ella dijo que no tengo permiso es que un día la llamaron a capítulo necesito que vengas mañana y tenemos que hablar me pasó una vez que me llamaron en mis vacaciones y es que aquí nunca decimos un bolsín de denis entonces ya este es un bolsillo con cuentos de nuestro negocio este es un cuentito ese es un cuentito ese es un cuentito aquí también aquí es al agua al agua pero yo sé nada amiga que que yo sé nada ella sabe nada ya todo lo resuelve gracias a dios amén se puede con lo que se tiene es que si uno no hay quien te ayude uno tiene que resolver solución o no a mí de verdad uno siempre tiene que resolver solo si alguien te ayuda bienvenidos que si no hay pues no pero ya yo no me voy a hacer tampoco la sabe la super pot super todopoderosa no ya yo no ya ya eso murió y hace ratito que no veo acá lesa está en la escuela si se complique ir es de esa logística de traerla para casa que no atrae a lesa le gusta el baile de él y que mamá de que el baile de los amiguetes tú 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 está el de usted tú ese yo dije eso que es a la música con más malas el equipo maría entonces pues los escucha usted y que suele ser tan clarita de cómo es el asunto lo ve el programa oye dice si lo ve dice cuba disque ok es que son son acá señas que acá nos contamos en el streaming y este verano es contigo con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados este verano contigo todo es mejor de eso se trata conmigo claro y con ella y contigo y todo el mundo el guata y así ve y todo el mundo lo ignoró es que no lo estaba bien si ustedes tienen hambre si amigas hambrecita verdad pues que se arme el boqueteo hay variedad en kfc para todos ordena tu boquet con siete piezas de pollo tres acompañamientos y tres biscuits a sólo 13 90 la persona que tiene una salva que ha sido usted tiene agüita la boca para la persona que no saben qué significa café seco en toque fried chicken en inglés y uno yo no sé bravo go to go o vaina mague y los tiempos de fama paso tiempo cantaba principal buscando le mandala gálatas este y no sabéis muchísimo no cantarle y Estamos en un momento donde, o sea, ya estamos en automático Totalmente, porque adivina, recibe el 10% de descuento en el departamento escolar de Titán Al comprar con tu tarjeta clave, para alcanzar tus sueños, estudiar es la clave Y sí, ya nos vamos a descansar un par de días, a reflexionar Ya ustedes saben, vámonos entonces, llévatelos, Germán y Amet Ya venimos con más aquí en el streaming Trae tu línea Digicel y cámbiate a Tigo Recibe 10 días de data ilimitada al recagar 3 dólares Y empieza a disfrutar la mayor cobertura LTE de Panamá Tigo Bueno amigos, estamos preparados para la siguiente competencia Y para eso, nuestro amigo Alfredo nos va a contar cómo será la dinámica de la misma Estamos preparados para la segunda competencia del día Valida por 200 puntos, que será a duelo Los competidores arrancan desde campana y tienen que completar un enredado por toda la estructura Tan sencillo como eso Pasan por todas las estructuras Estructuras Haciendo el enredado hasta el final Se desconectan Toman el pañuelo, vuelven a conectarse Y regresan por el enredado hasta la campana Cuando tocan la campana El primero que llegue le da el punto a su equipo ¿Estamos listos? Tan claritos No, 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 eso fue ayer que estaba vestido como Chayanne Lo cierto es que vamos a hacer hoy el tren Sorry Pero antes, el nombre de esta competencia es Enredado, espiral y esto arranca Suéltala DJ Raz ¿Qué es eso, pa? Suéltala DJ Raz 3, 2, 1 Calle 7 Bueno, venga, de esta manera, señoras y señores La segunda competencia de la tarde Son 200 puntos Los que están en juego En este enredado Vemos como Dimas sale primero La estructura Mientras que Cocolin trata ahora de recortar Avanzando A través del camino Que delimita la cuerda Cocolin Recorta Se acerca Toma el pañuelo Ahora se tiene que volver a enganchar Lo hace de buena manera Por acá Atención Quien llega primero Avanza Coco Avanza también Dimas en este duelo interesante Rápidamente metiéndole velo Se enreda Cocolin Lo rebasa Dimas en este momento Se enreda Dimas Cocolin también A ver quien llega primero Señoras y señores Atención Y... Como nada Para El equipo rojo Hermanos desde Dimas Vaya Emily Vaya 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 Te lo juro cariñito Ese día vas a encontrarte Alguien que te quiera más que yo Y... 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 y el agua del río se regresa a la montaña ese día vas a olvidarme te lo juro cariñito ese ya vas a encontrarte nikki alguien que te quiera más que yo ahí está la dedicación ahí está muy bien y la cara de modelo que qué pasó a ver marco necesito urgentemente aprender a bailar típico pero cuál es el problema porque no tiene con quién practicar que necesita uno no tengo quien practicar ido daniel y dos no sé bailar típico o sea no tengo idea cómo sería necesita una perda y él está en otra cosa una profesora para poder y un baile típico yo no voy a ir a marco hace qué que voy a hacer yo a un baile típico no puedo me pasa hombre necesito aprender a bailar típico me lo voy a proponer necesitaba aprenda a bailar típico necesita aprender a serruchada necesita aprender a tirar pala y pico todo eso puede necesitas aprender a no pasar del frente de la cámara es verdad cuando va a grabar lo que en lo que quedó si se quiere la construcción yo vi que paola y que yo lo viví se montó un pirata y se le montó una cucaracha yo quiero que la gestión a esto sandra yo quiero mi yo lo viví que quieres hacer que construcción ahorita mismo grande hay así en panamá para que para lo que sea para trabajar como ayudante general que me pongan a cargar mazo a cargar mazo o sea mazo de bloque para que me pongan a echar en la acuerda la arena sacarlo y que me pongan las herramientas al final salió a la arena y aprende tú me entiendes y que no se me canse el brazo de verdad quiero vivir un yo lo viví dentro de la construcción sin que me paguen estaría dispuesto a trabajar aunque sea un mes ok ok qué quiere usted decir por acá juan tranquilo yo te llevo la constru yo te voy a ayudar tranquilo y que pa la arena tranquilo para que tú no sabes de eso dame la confianza papá no sé si con qué tú vas a qué control me va a llevar a loco papá tranquilo me va a llevar a fumigar crees que no lo conozco y le voy a trabajar así que ya saben cualquier construcción tienen un constructor aquí a la disposición un constructor que no sabe construir pero que tiene toda la disposición del mundo y cualquiera que quiera prestarse para enseñar a bailar típico y pero que no sea un constructor bueno ahí están las solicitudes de modelo ya lo saben ahora nos preparamos para el duelo entre mónica lee y eddie kellys listas las chicas y arrancan en 3 2 1 calle 7 ahora si usted quiere bailar bachata hable con el chamo bailador profesional de bachete paso moya porque me mira con esa cara el chamo baila bachata baila muy bien el chamo el señor alfredo torres no sé tal vez no sepa bailar típico pero bachata profesional un experto lo demostró en su momento y por ahí es tan tan profesional que nos mandó estos días un vídeo de bachata es un simple chamo tiene para acá mónica lee eddie kellys gira 1 gira 2 gira 3 sale mónica sale eddie kellys pero la cuerda están enredadas para ambas chicas vamos a ver quién sale primero de este enredado mónica avanza eddie kellys gana distancia ahora se perdió eddie kellys en enredado mónica a ver enredada y eddie kellys se desengancha punto para el equipo amarillo y mucho flow vaya 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 y agachadito y 3 2 1 para acá los escarlatas alineando su carril siguiente duelo arranca ahí va la bachata lo de modelo ahí mira el chamo que se ríe chamo vaya ganó un concurso de bachata en chiriquí no hay imágenes las imágenes son censuradas están en la mente de aquellos que fueron y como bailaba el chamo en chiriquí como bailaba el chamo en chiriquí y oye ganó concurso de bachata y todo allá ya no acuerdo y de bachata saludo para moya arranca en 3 2 1 la noche fue épica calle 7 no sé de qué están hablando lo cierto es que continúa la competencia esta competencia está complicada los hasta los más experimentados se están enredando en el enredado siguen por acá los competidores sale ya modelo de la estructura pero también lo hace gustavo de muy buena manera parece que tiene la ventaja el competidor ya modelo se queda rezagado por un par de pasos gustavo sale de la estructura tiene el pañuel hermano se conecta rápidamente parece que lo tiene ya modelo se queda rezagado está parece que reconociendo el circuito vamos a ver se aprieta en el regreso gustavo avanza con la ventaja tiene que terminar de dar los estirales para salir hacia la siguiente estructura avanza gustavo parece que está a punto de dar el punto para el equipo amarillo pero ya modelo aprieta se acerca a gustavo esto se pone cerrado señoras y señores punto para el equipo amarillo retención el carril escarlato parece que ya modelo no terminaba de dar la vuelta y le cuentan una retención al competidor por lo tanto el punto se va para el equipo amarillo increíble pasada gustavo dominó la competencia en la ida y de regreso tenía la ventaja pero ya modelo aprieta y ajusta la competencia prácticamente un empate terminando de darle la campanada el primero pero comete un error y se da la retención que le da la victoria al equipo amarillo que buena pasada vimos en este momento nos preparamos ahí vemos las imágenes de la retención para ya modelo celebración para el equipo amarillo gustavo baile su canción que usted es experto bailando y con esta celebración vamos a ver un videito preparado por el señor juan para gustavo quien no me llevaría un fin de semana largo no me llevaría a gustaviño a gustaviño gustavo gustaviño dije pan de dios no gustaviño le gusta tirar a todos todas tiene cara que por allá va a empezar a hablarme de cosas raras no le voy a entender nada de lo que dice papá sabe por qué después está con ese relajito con niki no sé qué ey cuidado definitivamente sería al coconut porque la verdad es que parece hablar con el juez entonces nada que ver a coco este man es bien loco Kevin no me llevaría a Kevin porque es muy tacaño aburrido y aparece un señor de 43 que sonidos son los que oigo yo abuelito dime tú gustavo gustavo los competidores no lo llevarían a usted a un fin de semana largo pero usted no sabe cómo la pasarían bien conmigo pero no me conoce está juzgando por lo que ven dice que usted dice que dice modelo que usted quiere le va a quitar la novia después ni siquiera tiene novia cómo la voy a quitar o sea si tuviese una novia una amiga le pasaría eso no 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 yo no soy así nunca fui nunca voy a ser es que la gente interpreta mal porque soy brasileño difícil esa belleza y la gente se pone celosa tú sabes ya todos en el campo de batalla tienen como una chispa hey gustavo no te quiero hablar siempre quien fue el primero quien fue el primero que le dijo eso que le decía a Dimas hey bro no te cerca de Nicky bro no quiero tú cerca de Nicky hablando portugués bro tranquilo ahí después vino Moya ah Moya también llegó que le dijo Moya hey bro te voy a dar un taquito en la cabeza bro no venga no hablo con Paola bro tranquilo bro no pasa nada somos amigos o sea que usted no puede quien más se le ha acercado este es su momento para que usted le tire al agua yo no vine para hablar pero vino ahora hoy quien vino hoy Jan 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 modelo tengo miedo tengo miedo tengo miedo yo no voy a hablar nada yo no voy a hablar nada pero se puso celoso y también lo entendí pero tranquilo bro no pasa nada o sea es que el modelo cree que él aquí es el más guapo de todos ese es el problema dice que es el más guapo pero llegó el brasileño papá mira esa belleza paulista no, no bailes no bailes ese flow lo tuve el rostro lo tuve el rostro ese flow tú no lo tienes ¿cuál, cuál? no, no bailes Gustavo no bailes hasta así lo tuve el rostro lo tuve el rostro ahí actitud cuerpo cuerpo también bro para dónde va este fin de semana largo voy a pasar con unos amigos de la iglesia vamos ahí a disfrutar juntos pues es que se voy a disfrutar con ellos y vamos a pasar súper bien ahí pero qué pasó secreto ¿qué es secreto? ¿qué es secreto? protocolo fantasma ¿ah? usted no pasa nada en eso no pasa nada en eso Gustavo ¿qué acaba de decir? ¿qué pasa Gustavo? nada bro es que es un protocolo fantasma unos amigos dicen eso entre nosotros porque hay otros que no pueden saber también anda en bandidaje ¿ah? ¿qué es esto? eso es bandidaje aquí en Panamá eso es bandidaje vamos para la playa a pasar la ve con los fre si tú quieres vivir pues ve tú también playa mira Gustavo usted sabe qué es bandidaje bandidaje los manes ese que está en Curundú no ni juca a los amigos de Curundú por eso saludo a los amigos de Curundú bandidaje cuando usted anda por ahí que nadie se entera con quien usted está ah ok ok ese tipo ahora le hago una pregunta si usted aquí en el campo de batalla tuviera la oportunidad ojo no va a tener nada con nadie Gustavo no va a tener nada con nadie esto es si usted en otro mundo y usted tuviera la oportunidad de llevar a una chica hermosa del campo de batalla a la playa no importa no importa no importa si tiene novio imaginémonos que todas están solteras puede decir ¿ah? puede decir ¿están solteras? ¿a quién se lleva el volumen? Gustavo en este momento se llevaría para la playa A Sandra Se los vengo diciendo hace rato Sandra la sensación del campo de batalla Sandrita Siguiente pasada Arranca en tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Cállate! Calle 7 Bueno no tenemos coordinadora de piso en este momento no pasa nada nosotros nos encargamos duelo entre Nicky y Ross avanzando Nicky con velocidad saca ventaja en este duelo cuidado Nicky no se me vaya a despapallar de nuevo saca tremenda ventaja frente a Ross tiene el desenganche con el pañuelo rápidamente engancha para volver Ross también podría recortar y presionar la competencia hasta el momento recordemos que está dos campanadas amarillas una para el equipo rojo pero por acá Nicky tiene tremenda distancia a su favor le da tiempo todavía de recoger el pañuelo que se le caía vamos a ver si no se enreda por acá ¡se enreda! ¡se enreda en el recorrido! Ross desengancha y campanada tanto nadar para morir en la orilla Nicky que tuvo la ventaja toda la pasada al final se complica y Ross le da la campanada a el equipo rojo esto se acaba de empatar dos campanadas por bando y ahora nos preparamos para el siguiente duelo Nicky por acá regresando se le caía el pañuelo tenía ventaja suficiente pudo agarrarlo y todavía mantenerse adelante pero acá se enreda y Ross lo aprovecha de manera certera para darle la campanada a el equipo rojo ahora por el desempate o por poner adelante a su equipo Moya y Kevin listos para este duelo que inicia en tres dos uno calle siete duelo de velocidad del Ferrari versus versus Superman arrancan los dos competidores están uno al lado del otro si te sabes a la perfección el circuito del enredado no tiene por qué tener problemas si acaso en algún momento que el mosquetón se queda atascado con la cuerda pero no debería haber inconvenientes con el circuito no deberían perderse esto tienen que aprendérselo de memoria todos los enredados hay que aprendérselos de memoria y para eso son las prácticas tienen una hora y media prácticamente para ensayar las pruebas aquí avanza Kevin y Moya llegan a la estructura al mismo tiempo la etapa cumbre de la prueba donde todos pasan trabajo empiezan los competidores a salir muy fluidos empate la competencia señoras y señores el desenganche Kevin punto para el equipo amarillo ¡oh! pasó ¿eh? ¿no? ¿se murió? ¿no? ¡ah no! ¡revivió! ¡oh! 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 punto para el equipo amarillo ¡oh! celebra aquí vemos la pasada salen los dos prácticamente al mismo tiempo pero muy rápido Kevin en el desenganche ¡oh! y Moya se equivoca en la campana no sé por qué se fue hacia la estructura hacia el cilindro se equivoca en la campana Moya en la cuerdita azul no pasa nada para la próxima yo sé que usted la va a ver seguimos con el siguiente duelo ¿qué pasó ayer hermano? ¡no! ¡ah! es que tú ibas a pasar del árbol ibas a atravesar el cilindro para después tocar la campana claro claro decidiste no hacerlo para no romper la estructura te entiendo no te preocupes se preparan en campana la señorita Paola Biale y nada más y nada menos que la bella y hermosa y espectacular Claudia Tapasco miren eso la cosa más preciosa miren esa boquita esos sonidos ese lugarcito tan hermoso al lado de esa boquita ¿qué pasó? Chapo enfóquese si es verdad que estamos en competencia y esto arranca en 3 2 1 calle 7 no quiero decir nada Claudia va adelante no voy a decir nada producción Claudia va tomando la delantera ahí Claudia adelante en la prueba avanza Tapasco mi quincena mi quincena Claudia avanza sale Claudia primero que Paola parece que Claudia que va a ganar el punto Claudia gira gira señoras y señores Claudia le gana el punto a Pao y escuchamos esta es la canción de Epa ahí no habíamos escuchado esta canción está pegando el TikTok es que se escucha bajito acá abajo es que me mudo y si te preguntan dices que te secuestraron ay ay que te amarraron ay que te vendaron que no sabías donde te llevaron son los que te agarraron ay vallenatito de Colombia de Colombia para el mundo y si te preguntan dices que te secuestraron ay ay que te amarraron que te vendaron y vaya la vida que vas a hacer Claudia cuidado Claudia cuidado Claudia arranca arranca el siguiente duelo por los caballeros Juan contra Brian 4 a 2 adelante los amarillos en 3 2 1 calle 7 el duelo entre estos dos y atención la competencia le dará los 200 puntos al primer equipo en llegar a 8 campanadas avanza Juan la ventaja la tiene el competidor amarillo Brian tiene que desenganchar para tomar el pañuelo lo hace de buena manera ya lo tiene y empieza su retorno mientras que Juan está tratando de desenredarse ya Brian prácticamente terminando el recorrido tiene la última parte en donde se han enredado varios competidores pero al parecer no tiene ningún tipo de dificultad termina de buena manera por acá Brian solamente es cuestión de desenganchar y campanada la quinta para el equipo amarillo celebra el equipo amarillo ahí está 5 campanadas 2 tienen equipo rojo y nos preparamos para el siguiente duelo ahora ha llegado la oportunidad para Sol quien se enfrenta a Marlene y arranca en 3 2 1 calle 7 el solcito que ilumina el campo de batalla versus la mamacita Marlene vuelo candela entre una campeona y otra competidora muy aguerrida también del campo de batalla que ha crecido como competidora y se enfrenta de tú a tú a las mejores del campo de batalla Marlene y Sol en empate en este momento salen las dos de la estructura toman el pañuelo ambas dejan el gancho abierto para poder engancharse lo más rápido posible en el regreso salen las dos de la estructura empiezan el espiral están en empate hasta el momento la competidora que haga bien el circuito seguramente será la que se llevará la victoria se enreda la señorita Sol oye oye se enreda Marlene también se lo toma con calma Marlene pero Sol está teniendo muchos inconvenientes Marlene puede tomarse todo el tiempo que quiera a pesar de que ha tenido todos los problemas del mundo para pasar sin embargo se desencone a gancha y le da el punto al equipo amarillo ahí está su equipo la fotografía Marlene celebra junto a su equipo el punto número 6 recordamos que vamos a 8 campanadas el equipo rojo ganó la primera competencia aquí vemos el momento exacto donde Sol se enredaba hacía una vuelta que dejaba la cuerda por encima del nudo y eso hace que trabara y no pudiese avanzar la competidora junto para Marlene quien también tuvo bastante dificultades en la última estructura pero al Sol quedarse en la misma posición lo aprovecha de muy buena manera y le da el punto a su equipo ¿qué está pasando ahí? secreteo entre contrincantes y amigos al mismo tiempo risita de Fanet se prepara Dimas verifica que todo esté bien en posición para agarrar el mosquetón lo más cómodo posible y tenemos alguien muy especial del campo de batalla que nos va a dar el conteo el día de hoy Emily 3 2 1 calle 7 cuando por acá Coscuó se enfrenta al Dimas Coscuó sacó el primer punto para el equipo amarillo cambio de carril para que la competencia sea totalmente pareja y no haya problema de que si fue en un carril o si fue en el otro acá Dimas gana distancia y buena distancia la que Dimas ha sacado tiene el pañuelo arranca Coco está complicada la pasada para el competidor amarillo viene Dimas avanzando de muy buena forma Dimas se enredó Dimas ahora y ahora Coco aprieta avanza Coco porque Dimas teniendo problemas Coco va a presionar entra la estructura también Dimas con problemas Coco también se enredaba a ver quién sale primero Dimas gana el duelo el día que caiga la nieve en el cerro canajawa y el agua del río la nilla se regresa a la montaña este día va a olvidarme te lo juro cariñito este día vas a encontrar a alguien que te hagan a la montaña ay están listos y preparados el equipo de jueces por acá prepara las cosas alinean así calan la prueba Eddie Kelly es el pequeño terror del campo de batalla ella cree que él la manda más dice que no está lista vamos a ver cuando ella diga mírala cómo camina con toda su paciencia hacia la campana arranca en 3 2 1 calle 7 inicia la pasada por acá las chicas ahora con la oportunidad vamos a ver cómo ejecutan rápidamente Eddie Kelly en el carril amarillo Mónica viene en el carril escarlata recordemos que la competencia es a 8 Mónica saca ventaja lo necesita el equipo rojo porque está debajo en el marcador Eddie Kelly ahora a tratar de acercar a su equipo a ver Mónica tiene ventaja amplia en este momento tiene que desenganchar lo hace engancha nuevamente tiene ya el pañuelo Eddie Kelly empata la competencia prácticamente al momento de la transición ahora se va a poner interesante esto en el enredado avanzan ambas le mete rápidamente un giro otro giro hace falta uno más empieza en el recorrido se enredaba Mónica Eddie Kelly muy cerca a ver quien llega primero a la campana esta parte es crítica avanzando ambas señoras y señores el desenganche y oh campanada para el equipo amarillo en manos de Eddie Kelly no le gusta por allá a Mónica Lee lo que ocurrió en la competencia se relaja por allá respira música maestro ah Jan música de relación Jan inhalen exhalen ahora inhalen más de lo que pueden inhalar ahora voten más de lo que pueda votar exhala exhala bastante que quede eso que se pegue el órgano al espinazo como si tuvieras música maestro usted puede encontrar esta meditación guiada por Cocolin en todas las plataformas una manera distinta de alinear los chakras bueno el equipo amarillo se pone una campanada de llevarse los 200 puntos vemos por aquí el desenlace Mónica pudo haberse desenganchado pero tuvo problemas y lo aprovecha de que elige no perdona y ahora el equipo amarillo podría llevarse los 200 puntos de la competencia y recae la responsabilidad mientras vemos este momento de meditación recae la responsabilidad sobre Gustavo y Jan Modelo va a tratar de mantener al equipo rojo todavía con la oportunidad de seguir compitiendo y esto arranca en 3 2 1 Calle 7 este duelo estuvo candela porque el señor Gustavo sacaba la ventaja en la primera parte luego Jan le recortaba en el regreso pero tuvo retención así que finalmente el punto fue para Gustavo vamos a ver se repite la historia vamos a ver porque sabemos que Jan Modelo es un competidor que aprieta en el momento preciso para recortarle a los competidores oye no se pierdan el domingo 31 de marzo el divertido estreno de Espías a Escondidas una cinta llena de acción aventura y comedia disfrútala solo aquí en Cinematelemetro tu canal de película señoras y señores Gustavo llegando a la parte final de la estructura pero a Prieta ya Modelo nuevamente se cierra la cosa sale Gustavinho puntazo para el equipo amarillo y los 200 puntos se van para la fiebre amarilla ¿qué es esto? celebración modo C mira si hablamos del número creo que Gustavo es el competidor novato que más duelo le ha ganado a Modelo presionante reprendió Elsa que volvamos a la paz a la tranquilidad hey Candrita tiene motivación Gustavo seriedad mira ahora si sonríe se va a la cámara y sonríe continuamos con el siguiente no ya se acabaron los duelos ya los amarillos ganaron los 200 puntos vámonos mejor con un confesionario seguimos la pasada de Gustavo logra ganarle nuevamente a Ya Modelo en su segunda pasada pero vamos a ver el confesionario si decir que no me han afectado los comentarios sería una mentira hay días donde yo siento que hago un gran trabajo y salgo y veo en las redes sociales y es algo que obviamente me molesta cuando veo en las redes sociales molla 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 como tirando hate entiendo que es mucho menos la gente que tira hate que la que me quiere porque subiendo las cosas a Instagram de verdad he recibido muy buenos comentarios pero uno es humano pero uno es humano y hay días donde uno simplemente le han pasado mil y otras cosas y cuando yo veo ese comentario es como que la cereza en el pastel quizás también la tomé contra el público de que contra la gente que me escribió de una vez le respondí la gente no entiende que uno es humano y a uno también le afecta a todos a todos nos afecta entonces ese día así me dejé llevar por la por el día por el día que tuve y y nada pues nadie está nadie está exento de eso el día que me haga otra persona salir de mis casillas igual lo voy a expresar porque soy humano porque así lo siento soy real en lo que en lo que siento en lo que digo y así va a ser bueno señor Andrés Moya yo creo que calle 7 en Panamá es la red social sin duda alguna creo que puedo decirlo que más comentario genera a diario y el fanatismo de calle 7 en Panamá creo que no se compara aquí por lo menos aquí en Panamá con ni siquiera con el fútbol con Real Madrid y Barça por decir porque es un día a día que los fanáticos están ahí ahí ¿cómo han sido días en los cuales van con tramoya duro y al hueso? sí sí han sido días difíciles la verdad como dice una persona por allí calle 7 nos ayuda a crear personas fuertes la verdad es una escuela es una escuela para mí y para todos los competidores que si no estás dispuesto o no estás con esa mentalidad de dejar esos comentarios a un lado te consume te consume como lo dije en el confesionario es mentira que a nosotros no nos afecta a nosotros sí nos afectan obviamente a unos más que otros otros saben cómo manejarlo mejor o cómo llevarlo mejor pero definitivamente en algún momento afecta entonces definitivamente a mí calle 7 me ha hecho más fuerte y todos los días lo hace todos los días cuando yo veo en las redes sociales y hay unas barbaridades que dice la gente que yo a los que no les presto atención a los que tienen errores ortográficos a eso digo no cómo tú me vas a escribir me vas a insultar con un error ortográfico no, no, no ya ese ese no lo tomo en cuenta pero nada pues día tras día Daniel yo creo que tú también sabes cómo es el campo de batalla y lo duro que es la televisión es complicada hay tal encadecente súper complicado pero señoras y señores es lo que hay a veces nos toca salir adelante poner la cara poner el pecho como decimos en buen panameño y tratar de que los malos comentarios no nos destruyan a igual manera usted de repente usted tiene su red social le gusta subir una fotito esto no permita que los malos comentarios definan lo que es usted usted no es lo que comentan en las redes sociales con este mensaje nos vamos al cambio comercial de vuelta más competencia aquí en el campo de batalla sabes dónde votar conoces los candidatos de tu circuito visita verificate.tv.gov.pa o descarga la aplicación verificate 24 tribunal electoral la patria la hacemos contigo oye ya me escribió mi jefe que dice que lo ando indisponiendo a nivel nacional jefecito usted discúlpeme yo lo quiero mucho saludos al señor Cordero uno de los mejores periodistas de Panamá y Super 99 está siempre cerquita de ti visita nuestras 49 subursales de que te conviene te conviene oye por ahí veíamos una Monica Lee en ese duelo con Eddie Kelly que ya la tenía literal en la puerta del horno se quemó el pan se le enreda creo que por la posición se le enreda el pie y no logra dar esa campanada para su equipo por otro lado en el equipo amarillo Gustavo le da la campanada de la victoria al equipo amarillo en esta segunda competencia de la tarde ya por acá Monica Lee ya respiró ella ella hizo su meditación ella inhaló exhaló eso molesta sí demasiado pero ella ya está aprendiendo a controlar o sea antes ella se lo tomaba ¿sabes? eso le duraba todo el programa ahora ya no ya ella respira ya ella medita ella inhala exhala todas esas malas vibras y ya se fue ya pasate la página amiga ¿verdad? ah ¿no viste? todavía la tiene ella va trabajando poco a poco pero nunca poquitita James y que se arme el boqueteo hay variedad en KFC para todos ordena tu boquete con siete piezas de pollo tres acompañamientos y tres biscuits a solo 13.99 mira estos tortos los hay en el fondo oh me que lindo los tortolitos ay que bonitos que bonitos que bellos están por acá pasa Fanet ¿qué pasó? oh con Eddie Kelly ¿sí? ajá amiga 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 este verano yo estoy viendo y que porque tú estás tan aquí y allá está la cámara no entiendo no 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 que no haya confusiones amiga este verano contigo es contigo ajá este verano es contigo con más opciones de paquete para disfrutar de datos de minutos ilimitados este verano contigo todo es mejor ¿ya te cambiaste amiga? sí amiga toca toca ni modo estás llorando no hey yo te lo recomiendo en el activo es lo mejor yo soy tigo yo soy tigo bueno hay que hacer alianzas estratégicas nuevamente yo soy tigo y mira lo máximo para contrataciones pueden enviarme un correto ¿no? yo hago buenas publicidades tigo ya estamos en el conflicto de interés pero apárate, apárate, apárate boquetear, saborar, disfrutar, gozar todo se puede cuando hay KFC ordena por la KFC y boquetea ¿y sabes dónde votar? si no lo sabes pues ¿no sabes Carlita? tampoco conoces a los candidatos de tu circuito ¿verdad? a los candidatos de tu circuito ¿los conoces? uno pero tienes que conocerlos a todos y como no lo sabes visita verificate.tv.gov.pa o descarga la aplicación querida verificate 24 tribunal electoral la patria la hacemos contigo es uno y está dentro del grupo de los independientes con Juan Diego Vázquez entonces y eso salió querida eso se escucha en el fondo sí porque es el cuñado de Carlita es el cuñado de Carlita otro cuentito la productora de aquí Carla de la Cera el cuñado lo sé a tu mundo sabe es el ñao es el ñao de la pelada adivina quién ahora no duerme sino que descansa oh ¿quién? poquito no, tampoco ¿quién? ¿por qué? porque ya tiene aire hoy se pusieron el aire estaba en modo Dimas hace un tiempo sí pero es que yo con abanico yo no sufro de calor pero me hacía falta voy a descansar bien rico qué bueno amigas es necesario no, coquito coquito posiblemente descanse no, no va a descansar claro de morir sino que puede ser que pase una mejor vida ah, no ya sí y deber literal pero no para irse al cielo sino que lo quieren adoptar me están haciendo un contrato ahorita mismo oh coquito sí, qué lindo con Monica Lee ya lo dije ya lo dije Monica Lee quiere adoptar a coquito me están pidiendo Monica me está pidiendo que este fin de semana se lo quiere llevar para la playa imagínate ella quiere verla ella quiere ver cómo convive coquito con sus otros tres hijos y ahora sí nos vamos con la señal y ya venimos con más aquí en el streaming llévatelo y estamos de regreso al campo de batalla preparados con la prueba lúdica los competidores arrancan desde campana y tienen que trasladar este cubo con una torre de tuercas cuando armen la torre avanzan hacia el siguiente cubo lo ponen en esta posición toman el pañuelo y regresan nuevamente por circuito ¿cuál es el detalle en esta prueba? los competidores si tumban la tuerca por ejemplo en este espacio y vienen de aquí para allá se les cae tienen que regresar armar la torre nuevamente en esta posición lo mismo ocurre si vienen de pañuelo tienen el cubo avanzan se les cae arman la torre en este cubo y ahora sí pueden avanzar así es la competencia lúdica prueba impredecible y esto arranca en 3 2 1 Calle 7 arranca la prueba inesperada Cacao Colin en español primero hoy ya tiene que volver complicado esto de transportar la torre de tuercas sin que caiga avanza Coco campanada amarilla la oportunidad es para Marlene sigue Moya con dificultades tiene que rearmar la torre allá va Marlene la mamacita coloca de manera efectiva no Españoli viene de vuelta avanzando efectivamente uy 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 y tiembla pero lo tiene todavía en control ahora el equipo amarillo suena su segunda campanada la oportunidad es para Brian Moya sigue ahora sí viene la campanada Escarlata vamos a ver si el equipo rojo logra se le cae la torre a Brian y Sol ahora con la oportunidad quizás de empatar la competencia va a colocar con mucha tranquilidad mientras que Brian arma lo más rápido posible toma el paño de los Sol viene de vuelta Brian avanzando para tratar de mantener la ventaja amarilla coloca de manera uy tiembla Toto se mueve pero Sol a punto de dar la segunda campanada Brian campanada el empate pero dura poco porque la campanada amarilla suena en manos de Brian la oportunidad es para Tapasco mientras que modelo avanza coloca de buena manera a ambas personas Claudia de hecho toma primer el pañuelo se queja por allá el equipo amarillo pero el equipo después se dice no pasa nada avanza el equipo amarillo y el equipo rojo campanadas a la unísono que pasó bueno ahí está ahora Kevin es el que tiene la ventaja por parte del equipo amarillo rojo una oportunidad tiene pañuelo Kevin viene de vuelta interesante competencia por acá el equipo amarillo está dominando hasta el momento campanada otra más para el equipo amarillo tienen 5 3 el equipo rojo cae la torre del equipo escarlata y ahora si empiezan a tener dificultades porque el equipo amarillo está ejecutando de una manera mucho más controlada ahora en manos de Zori quien ya tiene el pañuelo y viene de vuelta para hacer sonar nuevamente la campana de poco a poco se van alejando ya son 2 de ventaja ahora 3 de diferencia que tiene el equipo amarillo a su favor Gustavo con la oportunidad sale con la campanada del equipo rojo la oportunidad ahora es para Juan Alfredo una competencia complicada para los escarlatas ¿tú recuerdas cuál es el correlativo de cuántas competencias han ganado los amarillos y los rojos en lo que va de semana Marco por casualidad bueno vamos a esperar a ver si por allá arriba nos dan los datos de cuántas pruebas ha ganado cada equipo para ganarse los beneficios se va a robar a un competidor no sabemos cuáles van a ser los beneficios de todas maneras lo cierto es que los equipos están preparándose para recibir alguno de estos beneficios que es prácticamente como ganar un día por eso la entrega en esta prueba sin embargo la está dominando el equipo amarillo con 2 campanadas de ventaja 7 campanadas para el equipo amarillo 5 para el equipo rojo 3 minutos con 36 segundos Paola Villale tumbaba la torre vuelve a armarla pero Niki también está haciendo lo propio para poder avanzar y mantener la ventaja para su equipo vamos a ver mucha concentración está teniendo inconveniente Niki esto lo puede aprovechar muy bien en el equipo rojo se puede cerrar la competencia si Dimas y los siguientes competidores lo hacen de manera correcta 2 pruebas amarillas amarillas han ganado de las lúdicas y los rojos han ganado una sola si los amarillos ganan esta prueba básicamente se quedarían entonces los amarillos tienen 2 y los rojos si ganan una o más tendrían 2 y empatarían la competencia no diríamos un desempate 9 campanadas para el equipo amarillo parece que tienen la prueba dominada sin embargo queda bastante tiempo de competencia Fanet toca la campana sale Moya también se les caía el pañuelo no sé qué decisión van a tomar los jueces ahí había reclamos por parte del equipo amarillo pero vamos a ver qué decisión tienen los jueces si lo hizo después de tocar la campana o antes no sabemos parece que se están preparando para una retención pero está acercando el equipo rojo poquito a poco ahí está la retención 5 campanadas 9 a 9 se aprieta la cosa solamente una campanada de ventaja sale sol el equipo amarillo empieza con los nervios empiezan a atacar los nervios y el equipo rojo está apretando señoras y señores se están acercando se va a empatar nuevamente la competencia ay Dios mío sol con los cubos en posición lo logra campanada sale ya modelo a toda velocidad sabemos que es un competidor que le gusta arriesgar pero es una prueba muy delicada estas tuercas se caen muy fácilmente lo logra ya modelo tiene el pañuelo en posición viene de regreso campanada en el carril amarillo Claudia Tapasco sale a atacar el circuito tienen 11 y el señor ya modelo también va a dar la número 11 se empata nuevamente la competencia la ventaja para el equipo amarillo atención a los 7 minutos vamos a cantar el último minuto para que sepan de una vez van 6 minutos y a los 7 cantaremos el último preparados todos en casa también los competidores Claudia Tapasco compañuelo campanada número 12 Rosmari acercándose al equipo amarillo se empieza a apretar la cosa los nervios están jugando un papel importante en esta prueba precisión total en esta prueba de tuercas la torre de tuercas que no se puede caer porque qué peligro qué problema si se cae la torre cuánto tiempo se pierde cómo lo aprovecha el equipo rojo vaya la vida se está acercando señoras y señores el equipo rojo Kevin colocando la torre en posición Juan Arriesga se acercan de manera peligrosa se empata la competencia Paola Viale y Zori están prácticamente de una al lado de la otra y esto está como empezó y adivinen entramos en el último minuto de la competencia señoras y señores el último minuto de la competencia aquí se va a definir menos de 40 segundos para esta prueba cardíaca se juega mucho usted y yo lo sabemos cuando llegan a tomar las cartas que será el día lunes qué sucederá en Dimas colocándolo en su lugar se cayó la de los amarillos y va a haber probablemente un desempate si todo se mantiene así porque los amarillos tienen dos victorias entonces Carlata una con esto se empataría la serie menos de 15 segundos señoras y señores menos de 10 segundos cójala con calma esto se ha empatado con la campanada de Fonel desempate chicos lo celebren mucho porque viene el desempate desempate a una campanada una campanada nada más tremendo lío ahora entra en el proceso de selección del competidor armando la torre ahí preparándose los competidores la molla en la campana parece que es el competidor seleccionado por parte del equipo rojo ok va a ser Juan sorpresas preparado los competidores y esto arranca en tres dos uno calle siete por el beneficio de los hombres a una campanada a ver quien define mejor Juan saca ventaja por parte del equipo rojo toma el pañuelo que viene avanzando parece que lo tiene dominado el competidor escarlata solamente tiene que colocar y de manera efectiva da la campanada y sí campanada y victoria para el equipo rojo en manos de Juan se queda el equipo escarlata con el beneficio de los sobres le dieron la confianza y les da ahora este beneficio importante y ya conoceremos cuál será el que se lleva el equipo escarlata pero ahora nos preparamos para la última prueba y para eso Alfredo cuéntanos cómo será la dinámica de la misma estamos listos para la tercera competencia del día el equipo jueces todavía no ha terminado de armar la prueba vamos a pedirle el apoyo a algunos de los competidores para arrancar con la competencia Coco usted me va a ayudar a explicar la prueba arrancan los competidores en campana esto inicia en 3 2 1 calle 7 salen desde la campana trasladando el tanque pasan el tanque por la parte inferior del táctico y así sucesivamente hasta que llegue al último espacio el mismo tienen que colocarlo entonces en la posición del cubo cuando lo logran estabilizar toman el pañuelo y regresan nuevamente por circuito hasta la campana este es el circuito de la competencia número 3 y esta prueba se llama tanque balanceado y eso arranca en 3 2 1 1 1 1 1 2 2 Bueno, la última prueba de la tarde, el tanque balanceado, una victoria por bando, tiene cada uno de los equipos acá, la parte complicada es balancear precisamente el tanque para tomar el pañuelo, Mimas arriesga, pero por acá no estaba totalmente balanceado el tanque y parece que va a haber retención, parece que va a haber retención en el carnet escarlata, 5 segundos y esto se empata nuevamente, aunque el equipo marido lo aprovecha de buena manera, sale ahora Marlene con ventaja frente a Ross que trata ahora de recortar esta la parte complicada, balancear los tanques para poder tomar el pañuelo, caen ambos tanques, las hermanas, no tiene Ross, no tiene Marlene, vienen de vuelta, pareja la competencia, atención por acá viene la campanada, una vez logran colocar de buena manera el tanque, complicado esto, principalmente desde el ángulo de visión que tienen los competidores, mucho más alto de donde está la estructura donde tienen que balancear el tanque, sale ahora el equipo rojo con ventaja, modelo, en busca del pañuelo, mientras que Kevin se acerca para tratar de cerrar un poco el enfrentamiento, el pañuelo también viene de vuelta, pero ya hay media vuelta de ventaja para el equipo escarlata, viene la campanada, efectiva por parte del equipo rojo, Pau, por la oportunidad, Kevin ahora a tratar de ser efectivo al momento de colocar el tanque, lo logra, y Eddie Kellis es el que tiene ahora entonces la chance en el carril amarillo, Pau, con dificultades, se acerca Eddie Kellis, se puede cerrar la competencia, lo tiene Pau, de buena manera, Eddie Kellis ahora, intenta balancear el tanque, es que es sumamente complejo, Pau, ahora nuevamente comenta problemas en el carril amarillo, Eddie Kellis, no logra colocar de buena manera el tanque, que lo aprovecha Paola para dar la siguiente campanada para el equipo rojo que ahora tiene 4, 3, el equipo amarillo Moya con la oportunidad, competencia difícil, por acá Moya comienza a balancear el tanque, no lo hace, y Gustavo tiene la oportunidad por parte del equipo amarillo, se prepara Moya, todavía no balancea, no lo logra aún, Gustavo empata la competencia, pero Moya logra tomar el pañuelo, Gustavo también, efectivo, Gustavo por acá, para acercar al equipo amarillo, con un movimiento preciso, para colocar el balance, Moya, ahora con la oportunidad de dar la campanada, lo logra y sale Sol, Moya, mientras que la campanada amarilla, le da la oportunidad a Zori, hay quejas, quejas, de los competidores de carlatas, pero no veo ningún movimiento por parte del equipo de jueces, así que la competencia continúa Alfredo, continúa la competencia, ahora está a favor del equipo rojo, pero muy cerca el equipo amarillo, se está acercando, Sol avanza, Zori avanza, la prueba está candela, el equipo rojo está dominando la prueba, pero ahora el equipo amarillo está muy cerca, metiéndole presión, sale Nelson, a toda velocidad, al atacar el circuito, pasa al tanque, por todos los tácticos, se lo toma con calma, sabe que la precisión, forma parte importante de esta prueba, ahora, la parte del equilibrio con el tanque, lo más complicado, llega Brian, pero efectivo Nelson, para hacerlo de muy buena manera, así que la ventaja se mantiene para el equipo rojo, Brian sigue intentando colocar el tanque de posición, lo logra, toma pañuelo, y ahora, a regresar con todo, porque sabe que el equipo rojo tiene la ventaja, y hay que recortar, oye, cae el tanque del equipo rojo, se empata la prueba, están en la misma posición, parece que lo tiene Brian, parece que lo tiene Nelson, van a salir, prácticamente al mismo tiempo, se empata, uy, 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 y ahora, la ventaja es para el equipo amarillo, Nelson, con inconvenientes para equilibrar el tanque, lo aprovecha muy bien, el equipo amarillo, ahora, Niki, en la misma posición, una competencia que parece estar dominada por un equipo, pero cambia de un momento a otro por el equilibrio, equilibrio, es la parte fundamental de la prueba, y si esto no está dominado por el competidor, probablemente se pierda la ventaja, sigue por acá Niki, tratando de colocar en equilibrio el tanque, lo logra, sale copo a toda velocidad, también atacar el circuito, Mónica Lee, colocando el tanque en posición, se tiene que apurar para que todo salga bien, y traten de recortar del equipo amarillo, uy, se demora, Mónica, complicaciones en esta última etapa para Mónica, pero, sale Dimas, sabemos que es un competidor frío, y entramos en el último minuto de la competencia. Señoras y señores, aquí se va a definir todo, y qué momento cambió todo a favor del equipo amarillo, de un momento a otro, cuando menos se lo esperaba, el equipo Escarlata tenía una ventaja buena, pero hubo un error, una falta, desconcentración del competidor Escarlata, y los amarillos tomaron ventaja, pero ahora, Ross empieza a acercar, una vuelta, que puede ser fundamental si Ross aprieta, el Ross va a apretar, señoras y señores, se va a cerrar esto, en la última campanada, va a haber tiempo, si no me equivoco, por una vuelta más, Ross llega, deja el tanque en su lugar, Kevin salió, menos de 15 segundos, sale Modelo, esta vuelta va a definir todo, el primero que llega a Campana, será el que le dé los 300 puntos, y la victoria a su equipo, Modelo con el pañuelo, toma el tanque, Kevin acomoda, se prepara, Kevin, pero se cae, que todavía no se celebra, Modelo, Kevin, Kevin es Modelo, señoras y señores, Kevin, ¡Ahí! Está la campanada, de la victoria, y el equipo amarillo, se lleva, La Tarde, Señoras y señores, se vienen días libres, días de reflexión, se viene la semana mayor, la semana santa, le deseamos que usted pueda pasarla súper bien con su familia, sea lo que sea que vaya a ser, hágalo con mucha tranquilidad, con mucha cordura, muchas bendiciones a todos ustedes, y que mi Dios me lo guarde, Marco, los esperamos el día lunes. Por supuesto, días de reflexión, espero que los pasen en familia, de buena manera, Alfredo. La pasen muy bien, bendiciones para ustedes y para su familia, los esperamos el lunes por acá, por calle 7, Panamá, nos vemos el lunes. ¡Dios me lo bendiga, men! ¡Bendiciones! Y señoras y señores, el equipo amarillo le roba la tarde al equipo Escarlata, de hecho ayer barrieron, y hoy se llevan el día, qué competencia más buena, porque obviamente aquí puede pasar lo que sea, como sea el equipo Escarlata tenía una ventaja, no la aprovechan, el equipo amarillo se va adelante, y en ese cierre del final, la tuvo ya un modelo por un error de Kevin, pero Kevin supo, saben cómo reponerse, y gracias a esto, pues el equipo amarillo se lleva el día. Vamos a ver qué dice por acá el equipo amarillo, porque les está yendo bien, vamos a ver qué dice, a ver. Ya, ya, ya se callaron, ya se callaron. Se vamos molestando. Es para la... ¡Jajajaja! ¡Ihh! ¡Tapa bebe! ¡Tapa bebe! Acá está el equipo amarillo. ¡Bien! Bueno, por acá están... Están cantando. Están cantando. Yo no voy a decir eso, Amel, que después se me caen en banda. Por otro lado, acá está el equipo Escarlata. Obviamente, caras largas, todo mundo disperso. ¡Bien! Yo no sé qué pasó. ¡Ah, está molesto acá! No, espérate, que está molesto, está molesto. ¿Qué pasó? Están muy en vivo y no sé, me da miedo esto. Ok. ¿Quieres conversar, Nelson, o estás molesto? Ok, conversa. Te veo un poco molesto. ¿Qué pasó? ¿Qué te reclamaba el equipo Escarlata? ¿Te están echando la culpa por lo que escucho? ¿Qué pasó? No, o sea, que yo sepa nada y se ha acercado a mí a echarme la culpa, pero es lo que van a hacer. ¿Por qué? Por el hecho de que, obviamente, yo tenía la ventaja y al momento de poner... ¿Por qué estás molesto? Porque estoy molesto porque, obviamente, estoy escuchando a lo lejos qué me están diciendo de mí. Ok, ok. Estás escuchando murmurios. Exactamente. Entonces, lo que yo intento es mentalizarme en mis errores y mejorarlos, ¿no? Porque yo, cuando los demás cometen horrores, yo no les echo la culpa. ¡Ah, fue tu culpa! ¡Ah, que no sé qué! No hago eso, porque no soy así. No te han señalado del todo, pero tú estás escuchando que están tirándose, o sea, hablando entre ellos que fue tu culpa. Claro, claro. O sea, que lo hagan. En realidad, a mí no me importa. Eso es algo que los comentarios negativos yo los transformo en positivos e intento mejorar en mis errores, pues. No me frustro, obviamente me frustro conmigo mismo por lo que pasó. Así mismo como le pasó a Jan, le pasó a Mónica, o sea, le pasó exactamente lo que me pasó a mí, pero me van a ver a mí. Normal. Si me quieren nominar, que lo hagan. Yo, feliz, me gusta la nominación. La verdad, quiero seguir siendo nominado, eso no importa. Pero la verdad, yo soy una persona, como lo dije anteriormente, que cuando lo hacen mal, yo no le digo, ¡Ella es tu culpa! O hablo a las espaldas, ¡Ella es tu culpa! No, no lo hago. Yo siempre le digo, tranquila, lo vas a hacer mejor. Vamos, tú puedes mejorar, sé mejor. Porque esa es la idea, no le echo la culpa a nadie. Pero bueno, cada cabeza es un mundo, cada uno de ellos puede hablar como ellos quieran. Y la verdad, yo respeto la decisión que ellos vayan a tomar, la verdad. Yo voy a enfocarme en mí. Bueno, por acá palabras de Nelson. Vamos a ver si conversamos con el Capitán Escarlata, si es que no se me ha ido por allá. A ver si esto es lo que dice el señor Nelson, su percepción es cierta. Si es así, bueno, se me fue por allá Jan. Vamos a buscarlo. Yo lo voy a buscar, a ver. A menos que él no quiera conversar, pues ya eso es diferente. ¡Jan! Rapidito, amigo. Saludos, allá va la jefa bien producida con rulos. A ver, Nelson menciona algo de que está escuchando murmullos de que le quieren echar la culpa a él porque había ventaja. ¿Eso es así o no? No, no, a Nelson, realmente a Nelson no se le está echando la culpa como tal. No estoy buscando culpables, ni Nelson, ni Moya, pero algo que sí le puedo decir a las fanaticadas, algo que sí le puedo decir a la gente en casa. Es que usted es tan claro quiénes son. No hace falta de mi boca salgan los nombres. No hace falta, la gente en casa está clarita quiénes son. Se les da la confianza, fallan. Mira, papi, creo que he sido un buen capitán con la Furia Roja, he sido demasiado bueno con algunos competidores. Y creo, déjame terminar, suave. Mírame, creo que he sido demasiado buen capitán con la Furia Roja. No sé qué versión quieren ver de mí. Quieren ver la mala versión, quieren ver la versión déspota, la que les grito, la que les digo sus dos, tres verdades en la cara. A veces creo que vivimos una realidad de cristal. No le quiero decir dos, tres cosas delante de la gente porque se sienten, se ofenden. Tú sabes que vivimos en esa en la que, no, pero es que la gente, pero es que tu boca tiene peso, pero es que lo que tú dices la gente te cree. Entonces, ya me he pasado de bueno, ya me he pasado de bueno y perder días como se perdió hoy, no es que no está permitido, pero no me gusta perder de esa manera. Con una ventaja clara, una ventaja donde también se podía perder, claro que sí, pero no de la manera en que se perdió. Y qué suerte los mismos competidores siempre, así que nada, de resto, como te digo, yo no puedo tapar el sol con un dedo. La gente en casa está clara quiénes son los competidores y quiénes no. El resto, vamos a seguir trabajando de igual manera con los competidores que están. Bro, ¿quiere que te diga por qué eres un buen capitán? Porque hiciste a otro capitán, por eso eres buen capitán. Casi te beso, bro. Toda la gente. Bro, semana mayor, semana de reflexión. Reflexión, no se mandan para irte a arrancar de la familia. Una buena comida. ¿Dónde tú vas? Yo. Con todo el mundo menos con la familia, se va conmigo para la playa, papá. Gracias a Dios, a mí me gusta estar en mi casa siempre. Entonces, para estos días. Tenemos una inducción para la capitanía, o sea, para seguir preparándonos. O sea, ok. Claro, o sea, eso, eso. Es un campamento, te vas a un, ¿cómo se llama? Espérate, ah, un retiro. Sí, no. Esas son capacitación. Capacitación. Gracias. Es en la playa. Es en Punta. Chame por allá. No, en Chiriquí. En Chiriquí. No, en Puerto Armuello, sí. Sí, Puerto Armuello. Sí, bro. Llego. En Puerto Armuello. Llego, abro. Va a Zamblar. Zamblar. Puerto Armuello, ¿qué es Zamblar? Zamblar, vamos a cambiar. Sí, toda la persona que nos quiera topar. No, y a toda la gente que también quiera ser capitán o capitana, bienvenidos. Porque vamos a estar dando las capacitaciones. Y la loro. Y los perros chicos. Dame, dame, dame. Ey, ey, producción. Ey, me dobló la mano, producción. Sanciona. Esto es lo tuyo, esto es lo tuyo. Ey. ¿De qué hablamos? ¿Qué vamos a hacer para Semana Santa? Vamos a Boca. A Boca. Una capacitación para ser capitán. Ok. Ah, ¿van para allá? Sí, tú no ibas. No. Tú pagaste el curso. Ah, ok, ok, sí. Tú pagaste el curso. Sí, sí, sí. ¿De qué se va a tratar? A ver. ¿De qué se trata el mano? Para ser capitán. Ah, para ser capitán. Sí, sí, sí. Y eso incluye, o sea, lo que incluye el curso es... No, de ese. Y ya, ¿cuánto? Ey, suave. ¿Cuánto falta para que cierren el streaming? Antes de terminar el streaming, no podemos dejar pasar en alto la... Baby, chatarara, chatarara... Baby, chatarara, chatarara... Así va el meñá. Así va el meñá. Así es camina. ¿Qué sopa, Demi? ¿Todo bien? Demi. El streaming, ¿cómo está? Hoy voy a competir, Demi. Así habla él. Y bueno, con esto cerramos el streaming. La tarde... El lobo blanco. El lobo blanquito. Este, tiene los pies como Eril, como el lobo. Saludos para el lobo. Y ahora sí, con esto, entonces cerramos acá el streaming por esta semana. Bueno, viene ya la semana mayor tal cual. Así que nada, a pasar con las familias, todos tranquilos, a descansar. Y nos vemos entonces el día lunes con muchísimo más desde aquí, del campo de batalla de KIS y de Panamá. Llévatelos, Germán Yame. Chao.